Te sientes confundida, te ahogas en tu mar de dudas Te preguntas cómo será esta nueva vida Tú, en tus ojos del viaje, qué deseabas hacer Te preguntas cómo será esta nueva vida Me haces entender sin usar palabras Lo que puedo hacer y no debo ser Alguien como tú es como la luna Aunque no se vea, sabes que está Me gusta hablarte Sabes, te voy a entender No me preguntes cómo sería Sentí esta nueva vida Me haces entender sin usar palabras Lo que puedo hacer y no debo ser Alguien como tú es como la luna Aunque no se vea, sabes que está Y por más que todo cambie Yo sé que él Yo eres el que siempre estuvo y que siempre estará Cuando me busques y no me encuentres Grítame, estaré, siempre Me haces entender sin usar palabras Me haces entender sin usar palabras No me haces entender sin usar palabras No me haces entender sin usar palabras